Camino a la Pascua De ustedes me va a entregar Pedro Pregunta ¿Quién puede ser? Y Jesús responde ¿A quién yo le doy un pedazo de pan? Ese es Y fue Judas Aquel que recibió Ese pedazo de pan Jesús Sabía exactamente bien Lo que le iba a acontecer Y él preparó inclusive Para que Judas Visualizado su actitud Pudiera realizar La entrega del Hijo del Hombre Para nuestra salvación Que bueno es hoy Marte Santo Que pensemos Cuántas veces nosotros Traicionamos a Jesús Lo entregamos a Jesús Por dinero O por placer O por el poder Hoy Estamos llamados A este misterio De cómo Jesús los ama Y cómo él Adelanta su entrega Justamente A través de un gran pecador Que es Judas Ojalá que nosotros Tengamos conciencia De que jamás Entreguemos a Jesús Por dinero Por el placer O por el poder Sino que en el amor Y en el servicio A Dios Y a los hermanos Porque la palabra de Dios Es pan de vida Presentamos Estudio bíblico Con el padre Víctor Luis Cabañas Sacerdote De la Arquidiócesis De la Santísima Asunción Ordenado sacerdote En el año 1994 Doctor en Sagradas Escrituras De la Universidad Salesiana De Roma Italia Profesor de Teología En la Universidad Católica Nuestra Señora De la Asunción El programa de hoy Es presentado por Supermercado San Cayetano Su lugar de compras En Luque Iniciamos nuestro programa Del día de hoy Recordemos que estamos ya En el Marte Santo Hoy Marte Santo El Señor nos ofrece Toda esta semana Para que hagamos Un camino de santidad Que nos vayamos preparando Cada vez más entonces A llegar a nuestra Verdadera Resurrección Celebrar ya Ese sábado A la noche Lo que decimos El domingo de gloria Decimos ya Verdad Pero es justamente Porque nosotros Hicimos todo un camino El camino de la cuaresma 40 días 40 significaba Todo un camino De tu propia vida Nuestra propia vida Todo el tiempo necesario Para una conversión Pero para llegar A ese sábado santo O mejor dicho A ese sábado de gloria A la noche Y sobre todo A ese domingo De resurrección Entonces Seguimos mirando Justamente en este día En esta semana Nos corresponde Hablar de uno De los capítulos Elementales Esenciales De la Biblia Éxodo Capítulo 20 Los diez mandamientos Más conocidos Verdad Por nosotros En forma tradicional Y bueno Entonces ¿Qué nos dice Verdaderamente Este capítulo 20? ¿A dónde estamos apuntando? Decíamos Que estas palabras De Dios Al pueblo Que se manifiestan Se dicen Se transmiten A través de Moisés Es lo que después El pueblo Está escuchando ¿Verdad? En el 20 18 19 Nos decía Que el pueblo Como que le solicita A Dios mismo Y le está diciendo Yande Yara Que les cuente Que se le diga todo Que Dios Le transmita Todos los mandamientos Que es lo que tenemos Que hacer Pero Dice Que lo solicite A través De Que lo comunique A través De Moisés En el capítulo 20 18 Decíamos Al percibir Los truenos Los relámpagos Y el sonido De la trompeta Y al ver El monte Humeante Todo el pueblo Se estremeció De temor Y se mantuvo Alejado Dijeron Dijeron A Moisés Háblanos tú Y oiremos Pero que no nos Hable Dios Porque moriremos Moisés respondió Al pueblo No teman Porque Dios Ha venido A ponerlos A prueba Para infundirles Su temor Así ustedes No pecarán Mientras el pueblo Se mantenía a distancia Moisés Se acercó A la nube oscura Donde estaba Dios Que lindo Bueno Ya vamos a estudiar Oportunamente Verdad Cuando lleguemos A estos versículos Del capítulo 20 Pero solamente Estábamos adelantando El elemento El por qué Ahora es Moisés El que trae Esta tabla De la ley ¿Por qué es que Moisés Ahora viene Y ofrece Y le dice al pueblo Bueno A vejina Coalañan de Yara O Eruca APM Coalañan de Yara YAPM Porque hay luego Como un pedido Es decir Hay un elemento Indispensable Dentro de esta teología Estamos con la teología Deuteronomista Y también con la influencia De la teología sacerdotal Estas serían Las dos Las dos escuelas Más fuertes Como escuelas Podemos decir Porque hay un grupo Entonces Que nosotros Así Desde el estudio De la Biblia Podemos considerarlo Que tienen Su teología La forma de pensar La forma de mirar La forma de ver La manifestación De Dios Es decir Como Dios Se manifiesta Con su pueblo Y es justamente Eso de Un poco la lejanía Que ver a Dios Es imposible Que acercarse A Dios Es imposible La santidad De Dios Es inmensa El pecado Del hombre Entonces Le impide Verdaderamente Entonces Acercarse A Dios Hasta cierto punto Esto nos hace pensar Entonces Que la teología Justamente Del deuteronomista Y del sacerdotal Nos dice Claramente Que es imposible Verdad Acercarse A Dios Porque el que se acerca A Dios El que habla con Dios El que se encuentra Frente a frente Con Dios Se muere Dice directamente Pero entonces Por eso Moisés Le tranquiliza Bueno Todo dentro De esta teología Ahora La pregunta Por esta función Justamente En el relato Es muy importante Para entender También El cuerpo legal Porque aquí Entra un elemento Legal También Dentro De este El camino Que nosotros Podemos entender De la De la forma Como Manifiesta El pueblo Su relación Con Dios Pero En un sentido De las reglas Eso es lo legal La regla Por la regla Digamos O sea Lo que nosotros Más adelante Vamos a decir Los mandamientos Esto es verdaderamente Lo que tenemos que hacer Porque nosotros sabemos Que en cualquier grupo humano Nosotros sí o sí Necesitamos De elementos Que reglamenten Regularicen Nos pongan Un poco En orden Como tenemos Que hacer las cosas No podemos Vivir Sin ninguna regla Cada uno Hace lo que quiere Como quiere Etcétera De acuerdo a como Cada uno interpreta Los protestantes Sobre todo Cada uno puede Interpretar Como quiere La Biblia No señor No señor Hay que interpretarlo Dentro del contexto Dentro del contexto Verdadamente Para poder llegar Al mensaje Entonces uno Tiene que entender Bien A qué se está Refiriendo Y por qué Porque yo puedo Tomar Cualquier palabrita Pero lo puedo Meter dentro De cualquier contexto En un contexto Diferente Y esa misma Palabrita En un contexto Diferente Me dice otra cosa Entonces Atención Con este estilo De interpretación Eso no es No es Un libro Mágico La Biblia No es Un libro Mágico La Biblia Es un libro Histórico Y es un libro Pedagógico Que Dios Nos ofrece Donde Dios Se revela Pero para que Nosotros Dentro de nuestra Historia Hagamos nuestro Camino de santidad Atención Atención Es muy diferente De querer decir No Yo la Biblia Puedo agarrar Como yo quiero Y yo voy a Interpretarlo Como yo quiera Como si fuese Un libro Mágico Un libro Mágico ¿Verdad? ¿De acuerdo a esto? Ah, yo entendí así Yo entendí así Entonces lo voy a hacer Como yo entendí Porque el Espíritu Santo Me infundió Y el Espíritu Santo Me dijo que tengo que hacer así No señor Dentro del contexto Histórico Verdaderamente Que está viviendo Y eso es lo que nos está diciendo ¿Verdad? En su ubicación En su lugar Allí cobra importancia Allí En ese momento Y en ese lugar Que después Nosotros Hagamos nuestra Re Reinterpretación Pero reinterpretación Justamente quiere decir Ese mensaje Que Se dijo Que se transmitió En aquel tiempo Ahora yo lo re Interpreto Pero ¿A dónde lo llevo? Y lo llevo Ahora a mi realidad Es decir Le pongo ahora En mi contexto Histórico Por lo tanto La pregunta Por su función En el relato Es crucial Para entender El cuerpo legal Que se inicia Con este texto Y se extiende Por el resto Del libro del éxodo Todo lo que vendrá después Un contexto legal Un contexto De qué es lo que tenemos que hacer Y cómo tenemos que comportarnos Pero eso Entra dentro De su contexto real Es como decir ¿Por qué nosotros Cambiamos nuestras Constituciones? ¿Por qué después Cambian los reglamentos? ¿Por qué? Y porque justamente Se vuelve a reinterpretar El espíritu De esa ley Pero se va Ayornándose Se dice O sea Se va poniendo Al día Lo que ahora Esa ley Por A o por B Motivo Entonces Va necesitando Ajustes De acuerdo A una historia Que se va viviendo No es lo mismo Entonces Una historia Que se vivió Hace siglos De una historia Que es la que estamos Viviendo nosotros Entonces Es allí donde tenemos Que reinterpretarlas Es decir El núcleo El caracú De lo que Dios Nos está pidiendo Ponerlo entonces Al día Ponerlo para que pueda Responder a nuestras Necesidades Y pueda responder Al hombre De hoy Y esto entonces Dice Este Por el resto De todo el éxodo Y también Llega hasta El final Del Pentateuco Hay excelentes Estudios También Sobre esto Hay alguno Que nos habla Por ejemplo Un estudio Que se llama El Decálogo Que es de García López Del año 2000 Que aparece Si alguno Por ahí Lo quiere encontrar Lo quiere leer Puede buscarlo también A través de Algunas de las redes Tranquilamente Ahora Miremos un poco En cuanto a la estructura Que aquí nosotros Podemos encontrar Vamos a mirar Esta estructura Entonces Apenas volvamos De nuestra pausa Y seguimos así Con Ñandellara Ñe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas Cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAM Hacemos Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte La fundación Yande Yarañe Les invita A participar De la Pascua Adultos Invitamos Entonces A todos ustedes A tener Esta experiencia De preparación A hacer Una verdadera Resurrección Con el Señor Pascua Adultos El primer grupo El día jueves 14 y 30 horas En la iglesia Catedral 14 y 30 horas Hasta las 16 horas El segundo grupo Comenzamos A las 17 horas Hasta las 18 y 30 Esto será En la iglesia Capilla Cacupemí De Luque El día viernes Les invitamos A todos En la iglesia Catedral De 8 horas A 9 y 30 Y el segundo grupo En la capilla Cacupemí De Luque De 10 horas A 11 y 30 De la mañana El día sábado Nos encontramos En el mismo horario De 8 horas A 9 y 30 En la iglesia Catedral Y el segundo grupo De la Pascua Adultos De 10 horas A 11 y 30 Les invitamos A todos ustedes A tener una experiencia Fuerte de encuentro Con el Señor A través de la Pascua Adultos Y Ande Yarañe Les invita A todos Fundación Y Ande Yarañe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8 y 30 A 9 y 30 Horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Yandiyarañe Semana Santa 2019 En camino A una nueva Pascua De resurrección Del Señor Lunes Martes Y miércoles Santo La Catedral Metropolitana Nos recibe Para celebrar La Eucaristía A las 6 y 15 11 y 19 horas Jueves Santo 9 horas Misa Crismal 19 horas Misa De la Cena Del Señor Lavatorio De los Pies Viernes Santo Te invitamos Desde las 8 horas Para las confecciones Y a la visita A 7 iglesias 12 horas Día Crucis Movimiento Comunión Y Liberación 13 horas Meditación Sobre las 14 estaciones Del Día Crucis Glosa Y Órgano 15 horas Liturgia De la Pasión Tupaitú Procesión De Cristo Yacente Alrededor De la Catedral Metropolitana 20 horas Concierto Sábado Sábado Santo 8 horas Acompañamiento A la Virgen De los Dolores 21 horas Misa De la Vigilia Pascual Domingo De Resurrección 11 y 19 horas Misa De Resurrección Concierto Pascual Semana Santa 2019 Invitan Arquidiócesis De la Santísima Asunción Y la Fundación Ñandeyarañee Seguimos con Ñandeyarañe Nosotros estamos reflexionando principalmente sobre el capítulo 20 Y ahora queremos mirar, decíamos, primero una estructura más amplia de este capítulo 20 Que nos está hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos tradicionalmente conocidos, ¿verdad? Primero vamos a observar esta estructura mayor, hay una estructura mayor, hay una estructura mayor Porque después vamos a ir mirando en los detalles las estructuras menores Y esta estructura de la alianza conocida así no es simplemente el capítulo 20 Sino que se prolonga hasta el capítulo 23-33 23-33 Porque después en el 24 ya tendremos de nuevo otro elemento, ¿verdad? Que es la conclusión de la alianza, se le dice Pero fíjense que prácticamente desde el 20 hasta el 23-33 Nosotros encontramos estos códigos legales Esto que nosotros estábamos diciendo, reglamentaciones Así, algunas de una forma mucho más general, mucho más amplia, ¿verdad? Estructuras mayores Pero después también entramos en detalles Vamos a ir mirando un poquitito todo lo que es el elemento legal dentro del camino, ¿verdad? Que ellos están haciendo, del éxodo Ahora, este código se llama el código de la alianza que va del 20 hasta el 23-33 Y después tenemos también otro que se refiere a la construcción de la morada La construcción, entonces, digamos, entre comillas, de la casa de Dios ¿Y de qué te está? ¿Dónde encontramos eso? Y eso encontramos en el capítulo 25 hasta el capítulo 31 Fíjense que son muchos capítulos, ¿verdad? Y se refieren en su mayoría a hechos muy, 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 muy puntuales Y de cierta manera son elementos accesorios Accesorios ¿Viste que tenemos que entender? Porque hay elementos claves dentro de la Biblia Elementos que nos ayudan verdaderamente a entender este camino de santidad Nos ayudan a entender también a nosotros en nuestra reinterpretación A reutilizarlas, ¿verdad? A utilizarlas para que nuestra vida se conforme De acuerdo a estos valores y estas propuestas que nos hace Dios Pero hay cosas que son accesorios también en la Biblia No tenemos que preocuparnos de eso Hay elementos que son accesorios Si decimos que es un género literario El género literario dentro de la historia, historia de salvación, es una historia Es decir, elementos que se tienen que utilizar dentro de la historia Y la historia se usa La ficción no es historia La ficción no es historia La historia es verdaderamente lo que sucede en esa cultura Esa realidad, aquello que pasa allí verdaderamente En la historia En la vida del hombre En la vida de la comunidad Y sobre esa historia se está escribiendo Y esto tenemos que tenerlo muy claro Esto tenemos que tenerlo muy claro Porque a veces nosotros apuntamos mucho a elementos muy mágicos A un Dios que más bien actúa con una varita mágica más o menos Nosotros tenemos algunas veces este concepto de Dios O sea, no nos dimos cuenta O no entendimos Que nuestra religión Que la palabra de Dios había sido Insiste mucho y subraya mucho en la historia Es decir, la historia de nuestra propia felicidad La historia de nuestro propio camino La historia de nuestra propia dignidad Historia de salvación Y entonces, aquí cuando entramos en el capítulo 25 hasta el 31 Que nos va a hablar De cómo tiene que ser la morada Donde Dios va a habitar Y comienza a darte los elementos importantes Indispensables Para que Dios venga a habitar en ese lugar Ciertamente que después estos serán accesorios Hoy en día, en una cultura nuestra Entonces, bueno, vamos a mirar Cuáles son los elementos esenciales y fundamentales Que se puedan volver a reutilizar Decimos entre comillas, ¿verdad? En una construcción, por ejemplo Ahí donde Dios va a habitar Lo que son los templos, no sé Lo que son los lugares donde Significan y donde Dios se hace presente Porque es ese espacio Que nosotros necesitamos como sagrados Es ese espacio que nosotros Nosotros somos los que necesitamos Verdaderamente entrar Porque Dios está en todas partes Pero el hombre, es decir En su relación con Dios Necesita esa quietud Necesita ese espacio sagrado Donde podamos también nosotros Adentrarnos en esa intimidad Con un Dios que nos habla Con un Dios que se manifiesta Pero también sabemos Que Dios está en todas partes Entonces Dios se manifiesta en todas partes Y por eso aquí te está hablando Que hay algunos elementos Que son más bien elementos muy puntuales Y son elementos también Accesorios dentro de la Biblia Ahora, este segundo grupo Es un texto circunstancial Justamente por eso Pues envejece Una vez construida la morada Es decir, una vez construida el templo O una vez construida la carpa ¿Verdad? Como es en el desierto Mientras que las leyes Atención del primer grupo Tienen que ver con situaciones De la vida cotidiana Es decir, las leyes O algunos elementos Que aquí se nos presentan En este capítulo 20 principalmente Se refieren a una vida cotidiana Y la vida cotidiana Es la vida de todos los días Es decir, eso no envejece Porque eso irá cambiando O eso se irá realizando Siempre Se realiza En la medida En que una generación Y otra generación Y otra generación Van pasando Y es así entonces Donde vamos poniendo al día Es decir, vamos allornando Decimos nosotros Todo lo que va sucediendo Y bueno Después tenemos también Algunos Que incluyen ¿Verdad? Algunos elementos Que tenemos aquí Que incluyen Un apéndice De leyes religiosas Eso lo encontramos En el capítulo 23 Del 14 al 19 Siempre va a ser Leyes Siempre van a ser Elementos Que ayudan Al hombre A vivir Y a caminar Todas estas leyes Necesitaban Una base legal Las leyes Necesitaban Una base legal Más contundente Que les diera Solidez Y a la vez Cual remitirse A la cual remitirse Para fundamentar Su posición Que le pueda dar validez Porque recordemos también Que dentro De esta cultura Siempre existió La tradición oral Entonces La tradición oral De por sí Cuando uno escucha Muy bien Cuando son pequeños grupos Cuando son clanes Uno puede tener Ciertas tradiciones Que ya van entrando Pero dentro De esa comunidad En el hablar En el dialogar Todos sabemos Pero llega también Un momento En el cual Esto se necesita Ponerlo por escrito Esto se necesita No solamente transmitirlo Oralmente Sino que también Ponerlo por escrito Para darle Lo que dice Aquí en la vida Cotidiana Darle el elemento Contundente Que le dé Que le dé Solidez Sobre todo Que uno diga Esto es verdaderamente Cierto Esto es lo que Tenemos que hacer No nos olvidemos No es que uno En el sentido oral Puede ir cambiando Puede ir agregando Cosas de acuerdo A su conveniencia Sino que podamos mirar Lo que Dios Verdaderamente Ha inspirado Al hombre Y lo que Dios Quiere verdaderamente De nosotros Dentro de nuestra comunidad En nuestro relacionamiento Religioso Bueno Volvemos enseguida Con más Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 Upap Hacemos San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Ángeles Electrodomésticos Muebles De la más alta calidad Electrodomésticos Y electrónicos De las más afamadas Marcas Para equipar Tu hogar Visítanos Y armá tu combo En cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación Financiación propia Y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021-96-53-59 O a los celulares Que figuran en la pantalla Ángeles Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita En la entrada De Nienbu Una gran concentración De todos los que amamos La vida La familia Les invitamos A esta gran concentración El 28 de abril Desde las 8 de la mañana Es un domingo Es un domingo De pascua Es un domingo De vida Es un domingo De resurrección Por eso Es el día nacional De la familia Todos Nos convocamos En la costanera En el parque Bicentenario Para demostrar Que amamos La familia Amamos la vida Que Dios Y María Santísima Bendigan Nuestra gran concentración Un paso Por la familia El día 28 De abril Todos invitados Con alegría Y con esperanza ¡Viva la familia! Semana Santa 2019 En camino A una nueva Pascua De resurrección Del Señor Lunes Martes Y miércoles Santo La Catedral Metropolitana Nos recibe Para celebrar La Eucaristía A las 6 y 15 11 y 19 horas Jueves Jueves Santo 9 horas Misa Crismal 19 horas Misa de la Cena del Señor Lavatorio de los Pies Viernes Santo Te invitamos Desde las 8 horas Para las confecciones Y a la visita A 7 iglesias 12 horas 12 horas Día Crucis Movimiento Comunión Y Liberación 13 horas Meditación Sobre las 14 estaciones Del Día Crucis Glosa Y Órgano 15 horas Liturgia De la Pasión Tupaitú Procesión De Cristo Yacente Alrededor de la Catedral Metropolitana 20 horas Concierto Sábado Santo 8 horas Acompañamiento A la Virgen De los Dolores 21 horas Misa de la Vigilia Pascual Domingo De Resurrección 11 y 19 horas Misa De Resurrección Concierto Pascual Semana Santa 2019 Invitan Arquidiócesis De la Santísima Asunción Y la Fundación Ñan de Yarañe Seguimos con Ñan de Yarañe Reflexionando siempre En nuestro curso bíblico Sobre el capítulo 20 Del Éxodo Los 10 mandamientos Estamos hablando De una forma más general De lo que se presenta aquí Que son códigos En realidad Códigos de leyes Que necesita el hombre Que necesita la comunidad La iglesia La comunidad De la Tugasú Que rijan verdaderamente Este relacionamiento Siempre en esa relación Con Dios Con los hermanos Con uno mismo Con la naturaleza Estos elementos Reflejan Los 10 mandamientos Pero no termina Pero no termina ahí Decíamos Había un cuerpo Un cuerpo de leyes En realidad Que comienza en el capítulo 20 Por una parte Y termina en el capítulo 23 Versículo 33 Entonces Es bastante más amplio Que solamente Simple 10 mandamientos ¿Verdad? Sino que hay mucho más que eso Porque es el cómo se Cómo se relaciona ¿Verdad? Del hombre Cómo nos relacionamos Como comunidad Todo lo que es relación Con Dios Todo lo que es religión Religarse Quiere decir religión Cómo yo me uno Con Dios Cómo yo me uno Con mis hermanos ¿Viste? Religión Entonces la religión No es simplemente Yo y Dios Atención Es equivocado Religarse Religión Viene de la palabra Religarse Cómo yo estoy ligado A Dios Estoy ligado Estoy unido A mis hermanos Por eso las relaciones Son importantes Dentro de la religión Por eso cuando hablamos De religión No es hablar De cosas utópicas Y de cosas que no vemos Y hablar de angelitos Que tampoco vemos ¿Verdad? O hablar de Dios Que tampoco dice San Juan A Dios nadie Nunca lo ha visto Entonces El religarse Cómo yo me voy a religar A lo trascendente Quiere decir eso Cómo me voy a religar Religión A mis hermanos O sea A lo que está A mi lado Cómo me voy a religar Conmigo mismo Porque yo también Necesito estar Dentro de mí Conocerme Conócete a ti mismo Y también Cómo me voy a religar Con toda una naturaleza Donde yo estoy incerto Y yo hago parte De una naturaleza Atención No es que nosotros Estamos fuera De la naturaleza Nosotros estamos dentro Y muy adentro Dependemos Pero totalmente Y absolutamente Bueno Esto es religión Entonces no se refiere Simplemente a Dios La religión Se refiere A toda Nuestra relación Con lo que nos rodea Bueno Y en este sentido Por eso Los Los mandamientos No solamente Se encasillan En estos diez Mandamientos Más tradicionales Conocidos como Los diez mandamientos ¿Verdad? Sino que Se abre A un contexto Mucho mayor En este caso En Éxodo Llega hasta el capítulo 23 Versículo 23 Ahora Todas estas leyes De las que estamos hablando Necesitan Una base legal Más contundente Que les diera solidez Decíamos O sea que hay que darle Solidez A las leyes Y por eso Comienzan a escribirse Y por eso entonces Nosotros podemos Entender ¿Verdad? La escritura De los diez mandamientos El hecho de ponerla Por escrito Ahora Los diez mandamientos Eran una colección Anterior E independiente Que fue colocada Como ley fundamental De Israel A partir de la cual Vienen todas las demás Entonces por eso Está en primer lugar Capítulo 20 Del uno en adelante ¿Verdad? O sea Como buscar Elementos jerárquicos Dentro de las leyes Y estos diez mandamientos Serían para nosotros Como estas leyes Que tienen Un fundamento esencial Primordial Ahí viene Fundamental Fundante Y desde ahí entonces Podemos entender Que todas las demás Vendrán derivando De estas diez No hay En el resto Del cuerpo legal Nada comparable Por ejemplo A no robarás O no darás Falso testimonio O a ninguna De las demás Leyes De este conjunto No hay ninguna Así igual Que eso que encontramos Aquí del uno Este capítulo 10 Del uno ¿Verdad? Al diecisiete Es a partir De estas leyes Que son Taxativas Y de carácter Más universal Que las del código De la alianza ¿Cómo se elaborarán Las leyes Para la vida diaria? Es decir Estos son Las leyes Generales Desde donde Nacerán Las otras leyes Para la vida Diaria Mirando Sabiendo Qué es Lo que Dios Me pide Qué es Lo que Dios Quiere de mí Qué es lo que yo Descubro En mi propia naturaleza Quién soy yo Entonces Ante Dios Se van elaborando Estas leyes Diarias Estas leyes Que después Van a ser bien Concretas En la vida cotidiana También es cierto Que al incorporar Un texto Preexistente Hubo incongruencias Que no pudieron Evitarse Como el hecho De que Mientras En este texto Se dice No matarás En las leyes Que le siguen Hay varias Cuyas transgresiones Se penaliza Con la muerte Babiopero ¿Viste? Por eso decimos Eso es lo que nosotros Tenemos que entender Tenemos que entender Que la Biblia Se escribe O mejor dicho Se ordena Yo siempre digo ¿Verdad? Porque se van escribiendo En situaciones diferentes En contextos diferentes En épocas diferentes El redactor final También nosotros estudiamos Sobre el redactor final En un momento Tiene A te cuisarán Mi página Va a ver Yarekos Estala Yarekola Perico Para decir Muchos fragmentos Entonces Él va ordenando A ver Este va primero Este después Esto así Pero va Relaborando Y entonces Los autores Incluso son diferentes Las épocas son diferentes De estas perícopas Pero el redactor final Ese último Que después Ordena la Biblia Organiza la Biblia Él tiene un pensamiento Y lo va ordenando De acuerdo A esta inspiración ¿Verdad? Que Dios Como escritor de la Biblia O como ordenador de la Biblia Le está dando A esta persona Dentro de la comunidad Con todas Con todas Las dificultades Que podemos encontrar ¿Verdad? Dentro de una misma literatura Y dentro de lo que significa El escribir O el poner Un libro En orden Teniendo en cuenta Siempre el valor Principal que es Dios Porque nosotros Estamos entendiendo La Biblia ¿Verdad? Desde Dios La escritura Viene desde Dios Entonces De aquí vienen Algunas incongruencias ¿Verdad? Que no se pudieron evitar El hecho El hecho Como decíamos No matarás Dice por una parte Pero después Más adelante Algunas de las transgresiones De pecado Se dice Que esa transgresión Se tiene que penalizar El reo debe morir Ya Amón con deregurí No matarás A ver Debe morir Una incongruencia ¿Verdad? Por eso Todo esto No invalida Su calidad de ley Fundamental No invalida eso Sino que revela Su carácter Complejo y dinámico Respecto a la condena A la muerte Que evidentemente No estaba resuelto En el momento De constituirse El texto definitivo Y permaneció Como contradicción O sea En el momento De constituirse De ponerse O ordenarse La Biblia Y como ya estaba escrito Entonces Ellos No se sienten Con la autoridad De modificar Ciertas cosas Y entonces Eso queda ¿Verdad? Pero queda después Y para nosotros Sería pensándolo bien Como una incongruencia Ya es una incongruencia El nombre que le damos Lo llamamos Diez mandamientos O decálogo Diez ¿Verdad? Pero resulta difícil Determinar Cuántas leyes Hay en el texto Es decir Hay más de diez mandamientos Y bueno Todo esto Vamos a seguir Reflexionando En la Biblia Que es un libro Apasionante ¿Verdad? Que nos hace pensar Y sobre todo Nos llama A vivir nuestro camino De santidad Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Fundación Ñan de Yarañe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas vicentinas Jejuí 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñan de Yarañe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL La Fundación Yande Yarañe Les invita A participar De la Pascua Adultos Invitamos entonces A todos ustedes A tener Esta experiencia De preparación A hacer una verdadera Resurrección Con el Señor Pascua Adultos El primer grupo El día jueves 14 y 30 horas En la Iglesia Catedral 14 y 30 horas Hasta las 16 horas El segundo grupo Comenzamos A las 17 horas Hasta las 18 y 30 Esto será En la Iglesia Capilla Cacupemí De Luque El día viernes Invitamos a todos En la Iglesia Catedral De 8 horas De 8 horas A 9 y 30 Y el segundo grupo En la Capilla Cacupemí De Luque De 10 horas A 11 y 30 De la mañana El día sábado Nos encontramos En el mismo horario De 8 horas A 9 y 30 En la Iglesia Catedral Y el segundo grupo De la Pascua Adultos De 10 horas A 11 y 30 horas Les invitamos A todos ustedes A tener una experiencia Fuerte de encuentro Con el Señor A través de la Pascua Adultos Y Ande Yarañe Les invita A todos Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos Una gran concentración De todos los que amamos La vida La familia Les invitamos A esta gran concentración El 28 de abril Desde las 8 de la mañana Es un domingo Es un domingo Es un domingo De pascua Es un domingo De vida Es un domingo De resurrección Por eso Es el día Nacional De la familia Todos Nos convocamos En la costanera En el parque Bicentenario Para demostrar Que amamos La familia Amamos la vida Que Dios Que Dios y María Santísima Bendigan Y se reunirán Ante él Todas las naciones Entonces apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A la izquierda Entonces el rey Dirá a los que estén A su derecha Venid Benditos de mi padre Heredad El reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Fui forastero Y me recogisteis Desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis Estuve en la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando Te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Y respondiendo El rey dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá también A los que estén A la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me alimentasteis Tuve sed Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también Ellos le dirán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces le responderá Diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco Lo hicisteis a mí E irán todos estos Al tormento eterno Y los justos A la vida eterna Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 Upap Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Ñandeyera Ñe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8 30 a 9 30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Gejuí 10 59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada Transforma tus sueños en hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril Desde las 8 de la mañana Es un domingo Es un domingo de Pascua Es un domingo de vida Es un domingo de resurrección Por eso es el día nacional de la familia Todos nos convocamos en la costanera En el parque Bicentenario Para demostrar que amamos la familia Amamos la vida Que Dios y María Santísima Bendigan nuestra gran concentración Un paso por la familia El día 28 de abril Todos invitados Con alegría Y con esperanza ¡Viva la vida! San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Semana Santa Semana Santa 2019 En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor Lunes, martes y miércoles Santo La Catedral Metropolitana Nos recibe para celebrar la Eucaristía A las 6 y 15 11 y 19 horas Jueves Santo 9 horas Misa Crismal 19 horas Misa de la Cena del Señor Lavatorio de los Pies Viernes Santo Te invitamos desde las 8 horas Para las confecciones Y a la visita a 7 iglesias 12 horas Día Crucis Movimiento Comunión y Liberación 13 horas Meditación sobre las 14 estaciones del Día Crucis Glosa y Órgano 15 horas Liturgia de la Pasión Tupaitú Procesión de Cristo Yacente Alrededor de la Catedral Metropolitana 20 horas Concierto Sábado Santo 8 horas Acompañamiento a la Virgen de los Dolores 21 horas Misa de la Vigilia Pascual Domingo de Resurrección 11 y 19 horas Misa de Resurrección Concierto Pascual Semana Santa 2019 Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción Y la Fundación Nyan de Yarañe Seguimos con Nyan de Yarañe Nosotros estamos reflexionando sobre el decálogo Estamos haciendo una presentación más amplia y mucho más general Porque decimos que los 10 mandamientos Ya es una perícopa compuesta, compleja Pero hecha, realizada Entonces se la introduce Dentro de este capítulo 19 25 Donde dice que Moisés bajó Para contárselo y hablar con el pueblo Y claro Entonces esto viene como anillo al dedo Para justamente meter en ese lugar En ese lugar Estos 10 Estos 10 mandamientos Estas leyes Que nos están indicando Lo esencial Lo fundamental En el religar Decíamos En la religión Dios Y el hombre Nosotros con respecto a Dios Nosotros con respecto a nosotros mismos Con respecto a los demás Y con respecto a la misma naturaleza Ahora nosotros hablábamos de una cierta incongruencia ¿Verdad? Cuando estábamos hablando Y decíamos que incluso el decálogo Decíamos O sea 10 leyes O los 10 mandamientos Ya era incongruente Porque después encontramos Que hay muchas leyes Mucho más Que 10 leyes Que 10 mandamientos Si contamos por ejemplo Los imperativos negativos No tendrás No te postrarás Etcétera Vemos que hay 12 mandamientos A los que deberíamos sumar Dos Con forma positiva Los referidos al sábado Y los referidos Al padre A los padres Así Vamos a enumerar en realidad 14 mandamientos ¿Viste? Hay como una cierta incongruencia Encontramos aquí Pero también recordemos Que la Biblia Es tan compleja Y tan interesante ¿Verdad? Porque también recordemos Que dentro de la numérica Es decir De la cábala De los números Dentro de la Biblia Es interesante Porque el número 10 ¿Número 10 qué quiere decir? Número 10 quiere decir Completo Número 10 quiere decir Que aquí está todo Y entonces Si hay más O si hay menos Al autor sagrado No le está interesando tanto ¿Verdad? Sino que al autor sagrado Lo que le está interesando Y lo que está queriendo Fortalecer Es que son 10 mandamientos Es decir Aquí está todo Cuando yo te digo El chico 10 Este es el chico excelente Pero puede ser Que el chico tenga 12, 15 o 20 cualidades Una forma de decirlo ¿Verdad? Pero es el chico 10 El chico completo Quiere decir El chico que tiene todo Bueno Aquí cuando te dice Estos son los 10 Los 10 mandamientos Aquí están todos los mandamientos Estos son los elementos Principales e indispensables Dentro de la Biblia Te está diciendo Vamos a enumerar un poco Y vamos a darnos cuenta Que tenemos 14 citaciones En realidad Más que 10 Primero No tendrás otros dioses Fuera de ti La cuestión entonces De tener otros dioses Elemento esencial Nosotros fuimos al exilio O caímos ¿Verdad? En el exilio En manos de Nabucodonosor ¿Y por qué? Y porque fuimos detrás De otros dioses Y al tener otros dioses Al dividirnos Ciertamente Que después nos debilitamos La división Es lo que debilita Segundo No te harás ídolos Ni imágenes Es otro mandamiento Que te pone aquí No te inclinarás Ante ellas No las honrarás No tomarás el nombre De Yahvé tu Dios En vano Acuérdate del sábado Para santificarlo No hagas en el En el sábado ¿Verdad? En el día sábado Trabajo alguno Honra a tu padre Y a tu madre No matarás No cometerás adulterio No robarás No dirás Contra tu prójimo Falso testimonio No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ciertamente Entonces aquí Viste Son 14 citaciones Que nosotros Encontramos En los 10 mandamientos La idea De contar Solo 10 mandamientos No corresponde Con el texto Que tenemos En primer lugar Hay que recordar Que la expresión 10 mandamientos No se encuentra En la Biblia Pues en ella Son llamados Las 10 palabras Aseret jadebarim Aseret jadebarim Por otra parte Incluso tal expresión No aparece en este texto Sino que se encuentra En Éxodo 34-28 Y también en el Deuteronomio 4-13 Esto hace suponer Que originariamente La colección Contaba solo Con 10 leyes Y que luego Fue expandida A su actual redacción Quedándole El nombre original Que habría sido Asumido Por fuerza De la tradición Es decir También Tenemos que saber Como en muchas ocasiones Ya hemos dicho Que la Biblia Se va engrosando O la Biblia misma Se va Corrigiendo Dentro de una comunidad Histórica Que va viviendo El hecho de agregar Glosas Los 10 mandamientos Incluso los 10 mandamientos Decíamos Que era una inclusión Dentro de un texto Mucho más amplio ¿Verdad? Que era la teofanía Como Dios se manifestaba Y como En ese momento Moisés está bajando Del monte Para decir Todo lo que Dios Le había dicho En esa teofanía Todo lo que Dios Le quería enseñar Al pueblo En esa teofanía Entonces Venía como a niño Al dedo Decíamos Meterlo ahí ¿Qué es lo que le dijo Dios? ¿De qué habló Moisés Con Dios? Ah, Abena Ve a las 10 mandamientos Estos 10 mandamientos Dios le dijo a Moisés Y ahora Él bajó del monte Y ahora Él se lo está transmitiendo Aquí A la gente Al pueblo Que le está esperando Allí Ansiosamente A Moisés Entonces Estos 10 mandamientos Que son muy importantes Incluso también Hay otros elementos Tal expresión No aparece en este texto Sino que se encuentra En otros Capítulos Y versículos ¿Verdad? No es fácil Imaginar Que se pasó De 10 leyes Negativas A 12 Un número Muy parecido Por la antigüedad Israelita Y que luego Se agregaron Dos leyes En positivo Dos leyes más ¿Verdad? En positivo La reconstrucción histórica En detalle De este proceso Resulta Penosa Es muy difícil Una reconstrucción De estas leyes Es innecesaria Desde el punto De vista Narrativo Es decir Aquí no habría Luego una necesidad Tanto De entrar En muchos De estos detalles Pero ¿Por qué? Y porque en realidad El autor sagrado Lo que está queriendo Decir aquí es Mira Aquí están todas las leyes Los 10 mandamientos Con esto Si vos Comprendes Lo que Dios Te está pidiendo En tu relacionamiento Con él En tu relacionamiento Con los demás En tu relacionamiento Contigo mismo Y en tu relacionamiento Con la naturaleza Aquí está todo Aquí está todo Y entonces Sobre estos elementos Que él va juzgando Y entonces Sobre estos elementos También La vida del hombre Puede ser juzgada Puede ser mirada En su relacionamiento Amplio y concreto Y bueno Queridos amigos Así estamos concluyendo Por el día de hoy Nuestro programa Nos volveremos a encontrar En el siguiente programa De nuestro curso bíblico Que el Señor Les bendiga Como siempre Les acompañe Nos haga entender Su palabra Y sobre todo Que también Nosotros podamos Religarnos con Dios Con nuestros hermanos Con nosotros mismos Y contra toda La naturaleza Que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por Este programa fue presentado por El Hijo En el Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén